¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy TheGuardianGay y os doy bienvenida de nuevo a mi canal. Aquí estamos con este juego que tiene una pintaza que ya muchos de vosotros conocéis porque habéis jugado la demo o la habréis visto por ahí. Este juego, como sabéis, lo ha desarrollado Logic Artist y ha sido editado por THQ Nordic que lo conoceréis por otros juegos del estilo que han sacado. Por ejemplo, teníamos por aquí hace ya tiempo el Expeditions Vikings y otros más que hay. Ahora vamos a ver este nuevo Expedition Rome que tiene una temática que a todos nosotros nos encanta. Hay a muchísimos que nos encanta el tema de Roma. Hay muchas épocas históricas de la antigüedad y no tan antiguas que nos gustan pero Roma siempre ha tenido algo. Roma siempre... ese mundo romano siempre ha tenido algo especial y la verdad es que el juego tiene una pintaza increíble. Así que lo he pillado para jugarlo en el canal. Creo que es un juego largo pero bueno, lo podemos ir jugando poco a poco y es verdad que también dependerá de la acogida que vaya teniendo. Además se me van a juntar con otras cosas que quiero hacer como campañas de otros juegos pero bueno, tenía muchas ganas de jugarlo. Lo iba a comprar de todas formas y para jugarlo en solitario pues quería hacerlo en el canal y compartirlo con todos vosotros. Bueno, aquí como vemos tenemos la presentación del juego. Luce de maravilla. Lo estoy grabando en 1440p aunque lo tengo puesto en el monitor en 4K y se ve muy, muy, muy bien la verdad. Los efectos de luces y demás y los reflejos son muy chulos. Me gustan mucho. Y aquí tenemos la versión del juego. Esto es para canjear un código y esto pues... Para ganar objetos cosméticos solo por tiempo limitado ver streamers de Twitch. Esto es para desbloquear personalizaciones únicas de la Legión que todavía no las vamos a ver. Así que si vemos los streamers de Twitch entiendo que nos darán estos objetos cosméticos. Ahora mismo no vamos a ver nada de esto. Esto del códex. Glosario, efectos de estado. Bueno. Aquí nos dará un poquito de cosas que podemos ver en el juego. Mira cómo tratar las lesiones. Y cómo tratarlas. Pero bueno, esperemos no tener que recurrir al tutorial. Y en los gráficos, pues como os decía aquí tenemos la resolución y por defecto me lo ha detectado todo en Ultra con la 3090. Así que por eso supongo yo que luce de maravilla. Y vamos a empezar una nueva partida y a ver qué tal nos parece esta historia y esta aventura en este gran Expedition Rome. En el año de Lucius Licinius Lucullus, Roma estaba ejecutando varios wars de self-defense, principalmente en Grecia, donde Lucullus himself estaba commandando las legiones. Con todos los miros directos a las provincias, pocos sabían que un evento inauspicious en Roma sería el centro de fulcrum alrededor de que el destino de la república se convirtió en la república. El pata familias de una casa venerable patriciana se había desaparecido y un senador por el nombre de Vitellius Skyewala se hizo un pedido para la mano de su hijo más joven. Su madre solo creía que Skyewala se había suicidado su esposa y ahora se trató de tomar su lugar y asegurar su propiedad a través de maravilla. Actuando en secreto, la madre pidió para su hijo más joven ser tomado de su casa en la noche Bueno, pues ya hemos visto el principio de la historia y nuestro personaje, pues entiendo que ha salido de Roma. Aquí podemos elegir un hombre o una mujer. Es la primera vez que históricamente hablando vería a una mujer con el atuendo de soldado romano o legionario, porque esto en la historia real no ha pasado pero de todas formas voy a coger a un hombre vamos a llamarle pues Francis apellido vamos a ver de los que tenemos por aquí cuál le podemos dar que tenga ese pegadizo, ¿no? Costumio Quintilio Romilio vamos a llamarle Quintilio venga Francis Quintilio y apodo Triarius voy a llamar apodo Spartan que tiene su porqué no es porque uno diga venga, soy espartano no, no tiene su porqué en mi vida real así que pues Francis Quintilio Spartan va a ser nuestro personaje vamos a coger un retrato de los que hay por aquí me recuerda algunas imágenes fijaros no se recuerda a a los Baldur Gates porque a mí me han venido esta esta por ejemplo o esta me recuerda cuando cogíamos personajes en los juegos de de Baldur totalmente típicos rostros yo voy a seleccionar a este de aquí es el que me parece un poco más serio y la cara vamos a ver ay que chulo esto de que se acerque con el zoom tenemos esta tenemos esta lo que pasa es que se pone a mirar para el lado cuando le damos mira esta que parece un poco más seria esta color de piel este que aquí está demasiado pálido venga este peinado corto media y largo me gusta más el corto color de pelo negro naranja blanco vamos a poner el pelo negro y la altura no se como quedara pero bueno vamos a la altura normal y así lo dejamos confirmamos y ahora estilo retórico cada una de estas tres destrezas desbloquea opciones de diálogo únicas para persuadir a otros en diferentes situaciones piensa que tipo de personaje quieres interpretar y escoge tu estilo retórico en consecuencia a lo largo de la historia puede que tengas la oportunidad de dominar una segunda técnica vale pues si cogemos la de etos tendríamos el arte del uso del poder de tu autoridad o de tus capacidades para salirte con la tuya o sea uso de fuerza y poder luego tenemos el logos arte de convencer a alguien con argumentos y razonamientos lógicos y el patos arte de convencer a la gente mediante el uso de la retórica y la manipulación emocional bueno pues vamos a intentar hacerlo como lo haría yo que sería con logos confirmamos como te recordará la historia y aquí tenemos pues varios niveles de dificultad a gusto fácil esto ni lo vamos a mirar César el político en el género conquistó la Galia y casi se convierte en emperado de Roma pero murió a manos de sus rivales políticos este ajuste es exigente pero seguro que alcanzas la gloria Pompeyo difícil uno de los mejores comandantes de la época era amigo de César pero acabó enfrentándose a él en una guerra civil sangrienta César lo derrotó y Pompeyo huyó a Egipto donde encontró la muerte en este ajuste la dificultad será considerable pero así la victoria será mucho más dulce esto es locura aquí tenemos dos parámetros más que sería muerte en combate si le ponemos que sí o le ponemos que no activa la muerte permanente de los miembros del grupo si se desangran durante el combate cuidado si muere tu personaje o cualquier otro que sea importante para la historia se acabó la partida aunque esté desactivada los petorianos sin importancia narrativa pueden morir igual si no cura sus lesiones o heridas y hombre de hierro viene el inglés habéis visto que en el vídeo intro en el subtítulo había un par de ratas así con símbolos y ahora aquí pues como veis esto no está traducido pero bueno esto es que deshabilita el salvado manual y se queda restringido a un simple auto guardado vale tu partida salvada no será borrada hasta que mueras pero debes vivir con tus errores o sea claro esto quiere decir que no podemos cargar la partida cuando algo nos vaya mal y cargarla de nuevo así que si nos equivocamos con algo pues tenemos que seguir siempre esa partida porque el salvado siempre irá en la misma casilla y el muerto en combate le vamos a decir que no vamos a jugar en normal tampoco quiero rayarme mucho quiero disfrutar el juego y también perdón y también quiero que lo disfrutéis vosotros ¿no? así que vamos a a jugar la campaña en juego normal y a ver qué tal antes de continuar a leer por aquí habéis visto que en las pantallas de carga siempre está apareciendo unos mensajes así relacionados con con la historia o la época romana ¿no? y antes venía una que hablaba de los soldados que componían una legión que eran 4.800 soldados no no he podido leer más pero bueno está muy bien eso porque nos va informando mucho de de bueno la situación de las legiones romanas y la situación de cómo era la vida y de cómo se comportaban los soldados ¿no? así que promete promete espero que que nos guste a todos este juego Sineros tu cuerpo está aquí presente pero tu mente parece hallarse lejos bueno tenemos estas tres respuestas lo siento viejo amigo creo que sigo pensando en lo que sucedió sucedió me asombra la belleza de este mar mira que color tan azul bueno esta me parece una respuesta muy coña ¿no? me siento totalmente fuera de lugar ¿qué voy a hacer aquí? vamos a coger la primera he preguntado al tía que a qué distancia estamos de Lesbos pero no me da una respuesta clara bien si os fijáis las voces son narradas con lo cual si yo voy leyendo encima pues va a ser un lío ¿no? porque se van a escuchar mi voz encima de la del narrador de la persona que actúa o interactúa conmigo con lo cual va a ser un poco lío así que voy a intentar leer un poco después porque sé que muchos si veis esto en un monitor o en una tablet todavía pero en un móvil a lo mejor no os llega a ver bien los textos así que para que no perdáis detalle pues los leeré y luego bueno como vemos esto aquí por lo que estoy viendo pues esto me recuerda también un poco a algunas aventuras gráficas en la que los personajes pues sacaban estos gráficos ¿no? pero están muy chulos están muy bien hechos estas imágenes a mí por lo menos me gusta y que se vean así de grandes bueno pues habrá quien le guste a quien no a mí sí a mí me gusta bueno pues sigue sin decir sino que estamos cerca de nuestro destino ojalá nunca hubiéramos dejado Roma cuanto antes pueda empapar mi espada mejor me sentiré bueno vamos a la elección 1 bueno parece que no encontramos nuestro destino vale y nuestro destino que es Lesbos y el que nos lleva en la nave pues no parece encontrarlo y nos comenta que parecen todas las islas iguales ¿quieres ir a hablar con el triarca? espero que te dé una respuesta más clara me dijo que se llama Gémino estas dos no las puedo coger porque fijaros que este es esta respuesta depende de que tenga yo la retórica y manipulación emocional que no la he escogido y esta pues el uso de poder así que tengo que coger el de las respuestas y los argumentos lógicos así que es posible que no sepa donde nos hallamos vamos a ver si puedo ayudarlo o averiguarlo bueno tenemos unas misiones que tenemos que preguntar al triarca Gémino cuánto nos queda para nos queda para Lesbos y cómo acelerar a Quintio Aquilino que te haya sacado de Roma bien pues tendremos que ir a las gracias vamos a ver nos fuimos con mucha prisa también hay algunos pasajeros en esta galera estamos preocupados por mi madre pero Cineros me comenta de que de que no debo de preocuparme no tienen motivo para hacerles nada el joven Cayo ha estado caminando con tanta impaciencia que va a desgastar la cubierta también había un gladiador pero no sé a dónde ha ido gracias por venir gracias a ti por traerme será maravilloso volver a mi tierra natal vamos a ver si Gémino sabe dónde estamos bueno este hombre Gémino me ha sacado de por la noche bueno también le ha pagado mi madre se supone pero ha sacado por la noche de aquí o sea que en cierto modo pues bien objetivos los marcadores de la misión indican el camino hacia los objetivos obligatorios y opcionales siguiente este de aquí que vemos solo muestra los marcadores de la misión en seguimiento cuando tienes más de una misión puedes cambiar cuál tienes en seguimiento en el menú de misiones pulsa J para abrirlo controles de la cámara los típicos W ASD y girar con el botón central del ratón pulsa F para que la cámara vuelva a seguir a tu personaje vale vamos a ver entonces por aquí nos movemos giramos y si dejamos pulsado ay que chulo gráficamente está muy bien es una pena porque en el vídeo al grabarlo no vais a verlo como lo veo yo porque no lo estoy grabando en 4K yo si lo estoy jugando en 4K con todo en ultra vosotros lo vais a ver a 1440p pero espero que se vea bien y que y que os guste vale aquí hay mucha gente este quien es este es Quintio Quintio Aquilino que me ha sacado de Roma dominas el mar mejor que muchos me alegro Centurión quiero darte las gracias por tu pronta llegada a mi villa no nos habían presentado oficialmente Centurión soy Francis Quintilio Spartan bueno primero le voy a darle las gracias me comenta que no tengo por qué darle las gracias y llámame Kaeso por favor si no te incomoda no Aquilino entonces puedes llamarme Spartan podemos seguir con el plan nuestra marcha fue precipitada y no pudimos hablar de lo que íbamos a hacer pues con todos mis respetos es mejor que no vale pues no llámame por mi nombre podemos seguir con el plan esto tampoco está traducido como podéis ver subirás a su séquito como tribuno no sé nada de la guerra que deberes tiene un tribuno no verás combate alguno ni tomarás ninguna decisión importante estarás a salvo como quería tu madre por lo visto el tribuno tiene que ayudar al legado en el funcionamiento de la legión pero no se pringa demasiado será un excelente trampolín para convertirte en senador si voy a seguir a la legión debería hacer algo útil no estoy aquí para estar a salvo estoy aquí para mejorar mi reputación y hacer amigos poderosos que me ayuden a volver a casa y recuperar a mi familia esto lo dice un poco cabreado voy a darle la segunda bueno lúculo es amigo de la familia y me dice que no lo trate con demasiada familiaridad delante de sus hombres que relación tienes con lúculo has hablado con alguno venga vamos a dar esta opción vale volverás a tu puesto cuando lleguemos a lesbo os he hablado con alguno de los demás pasajeros bueno pues se ve que este hombre este centurión va a estar a mi lado ayudándome ya que me dice que ella tiene una persona que se encarga de su antiguo cargo y ahora su misión es cuidar de mí y ayudarme en mi nueva vida pues es un honor detenerte conmigo has estado con alguno mi gladiador que parece que ha desaparecido vale pues debería hablar con el triarca vale pues solo me queda la misión de hablar con el triarca gemino que me gusta este barco es callo pero con callo no puedo hablar no no pues seguimos caminando por aquí y este es gemino no si aquí está salve gemino ¿verdad? bien volvemos a tener solamente una opción para responder hoy apenas hay viento ¿no? he notado que los remos no trabajan desde esta mañana eso es lo que nos está retrasando esperas por fin por fin por fin vemos en el horizonte ¿qué sucede? bien bien pues viene un barco hacia nosotros bien y vamos a tener el primer combate tenemos la fase de preparación antes de que comience el combate normalmente tendrás tiempo para organizar a tus pretorianos en una zona marcada en azul haz clic en uno de ellos y luego haz clic en el lugar donde quieras colocarlo suele ser recomendable colocar a la infantería pesada delante y a los arqueros y apoyos detrás cuando acabes haz clic en el botón acabar turno o puza fin para comenzar ¿vale? bueno pues aquí tenemos este este es gémino que este no lo puedo manejar y tengo al arquero aquí vale tengo aquí este hombre este lo vamos ay mira lo he cambiado lo vamos a poner aquí vale esperemos bueno voy a dejarle este sitio libre a este hombre para que se mueva y que tenemos por aquí tenemos un montón de enemigos como veis hay aquí un un soldado que tiene a cuatro nada menos estos parecen uniformes de cartago por lo menos es lo que parece y vale pues ya está la fase de preparación entiendo que datos de combate esto por aquí no puedo ver nada todavía pues le damos al play ataque antes de atacar al enemigo selecciona qué habilidad usar las habilidades solo se pueden usar una vez por turno muchas requieren puntos de acción es este cuadradito naranja y algunas tienen cargas limitadas este cuadro rojo por encuentro vale estas por ejemplo no tienen ninguna un cuadro rojo son habilidades naranjas o sea que es solo uno por turno bien pues aquí tenemos nuestros datos por ejemplo el nuestro francis quintilio spartan movimiento moral inmune daño básico los daños resistencia al fuego vale caeso quintilio aquilino síneros y callo bueno quién cogemos primero vamos a coger al arquero ordenar a los personajes durante el combate los personajes pueden realizar acciones en cualquier orden por ejemplo podrías mover a un personaje a distancia hacia un enemigo disparar y retroceder de nuevo también puedes cambiar de un personaje a otro durante el turno por ejemplo un personaje puede moverse otro puede moverse y atacar y luego el primero puede atacar también puedes incluso moverte o atacar con un personaje mientras otro sigue moviéndose pruébalo entiendo lo que quieren decir o sea a lo mejor puedo mover aquí en vez de disparar ataco con este por aquí y luego le termino de rematar con el otro esto es útil por ejemplo si tenemos un personaje que hace menos daño sabemos que con un golpe de por ejemplo de este si hace más no lo vamos a matar pero si lo vamos a dejar muy tocado entonces podemos dejarlo muy tocado con este el daño gordo se lo haga este y con este que a lo mejor le hace el daño pequeño pues terminar de rematarlo entiendo que es así la lógica de eso aún así vamos a coger primero al arquero y que tenemos por aquí podemos dar disparo de puntería 4 a 7 de daño perforante los escudos lo desvían pero ahí nadie tiene escudo o sea que aplica hostigado este tenemos disparo incapacitante ralentizado enemigo pues casi bueno esto lo deja más tocado en cuanto a hacer daño y este interrumpir habilidad activa haz un 6 de 11 de daño perforante preparas una flecha y esperas a que se coloque un enemigo delante de ti dentro de un cono de 120 grados y después le disparas 12 los escudos lo desvían si le dispara aquí pero no dispara porque se queda y sale que Cayo ahora está interrumpiendo no entiendo muy bien no sé si a lo mejor lo hacen en el siguiente turno que puede ser la voy a probar luego no quiero ahora mismo rayarme mucho vamos a dispararle con esta a este efectos de estado que están afectando a un personaje aparecen en su descripción el número indica la duración restante en rondas de combate las barras indican la gravedad del efecto los efectos de estado pueden ser positivos negativos o neutrales para obtener más información pulsa la tecla ver efectos de estado para abrir una lista de los que están afectando al personaje en ese momento vale pues aquí tenemos a este tío quimnites miliciano ralentizado y los efectos de estado los tenemos ahí si le doy a la tecla ralentizado incapacitación desentrenado vale bueno pues que nos queda con callo callo es este y no tenemos tenemos puntos de acción incluso podemos moverlo un poco atrás para evitar que nos hagan cierto daño vale pues lo dejo ahí ahora vamos a atacar con este hombre aquí tenemos logística área de efecto radio afecta a varios objetivos aplica coordinado aliados más dos de movimiento máximo ataque abrumador vale vamos a ver con este y vamos a darle aquí un placa ha dado un un golpe vale y vamos a meter aquí a mi protagonista de esta historia 2 a 5 puñetazo pues no puedo yo solo puedo dar con esta pues venga cuando matas o incapacitas a un personaje desentrenado como por ejemplo los civiles o milicianos gimnites en este caso el personaje que asesta al golpe final recuperará su acción de ataque recuerda que las habilidades solo se pueden usar una vez por turno y los puntos de acción no se pueden guardar para el próximo intenta que el personaje acabe con un enemigo desentrenado todavía tenga una habilidad disponible para el mismo turno bien ya que hemos recuperado a nuestra podemos dar con esta lo podemos matar o que podemos hacer aquí claro si me meto por aquí con este no sé si me voy a ir muy lejos me voy a poner aquí le estoy tapando el paso al de atrás no ha sido buena idea quizá juegue con escudo daño cortante aquí ese le hemos abierto el pecho incapacitado también pues ahora podemos ir con este ponemos aquí y avanzando y le damos el puñetazo solamente le hemos hecho dos de daño voy a volver atrás me ha hecho cuatro de daño el ataque de oportunidad si te alejas de un exágeno adyacente de un enemigo que porte un alma de cuerpo al cuerpo tendrá un ataque de oportunidad si ves una flecha roja en tu camino es que te atacará cada personaje puede hacer un ataque de oportunidad por turno vale pues eso no lo sabía así que ya sé que si veo la flecha roja no me debo de ir pues que me queda que me queda chicos este hombre de aquí y este hombre lo podemos retirar un poco aquí y este aquí para que a ellos les cueste más trabajo llegar vale pues yo creo que ya sí ¿no? pasamos turno cinco de daño aquí va este a ver lo que hace ese está muerto ya digo y ahí vienen los otros así que hay que hay que acabar rápido con estos tres y ahí vienen todos para él ha sido muy buena idea dejar a ese ¡buah! lo están cosiendo vamos a tener que ayudarle ya anda mira el gladiador vale mi turno vale vale bueno podemos coger al gladiador pues vamos a darle a este ¿no? y que podemos dar cuchillada 1-2 habilidad del arma vale vamos a darle con este 3-6 de daño perforante genera 2 de foco ejecutas dos ataques con la mitad de fuerza pues vamos a darle aquí vale ya no puedo hacer más ahora vamos a coger al arquero disparamos a ese le hemos dado 5 de daño hostigado bien vamos con con mi personaje que está no lo voy a matar por un punto de de nada no he conseguido matarlo qué coraje bueno pues vamos a darle el golpe de gracia acción restaurada tengo 8 puntos aquí gasto 4 y puedo dar otro golpe aquí bien vale otro menos y aquí es vital que empuje con escudo 2-5 de daño contundente 3-5 de daño cortante y esto recuperamos 2 acumulaciones de fuerza vale pues damos aquí sigue en pie impresionante vale pues este hombre ya no puedo hacer nada más lo vamos a dejar ahí vamos a avanzar me preocupa un poco el arquero ese pasamos turno tienes punto de acción sin gastar pero bueno tampoco es que me parece bien donde están adelante vale ese no veas gemino gemino como se llame que se ha papeado los dos pero este claro normal se ha ido ahí al saco como si no hubiera mañana y lo han dejado ahí tirado por el suelo pues vamos con nuestros proyectiles y y a pegar aquí pero ya vale 3 de daño ralentizado vale aquí bastonazo que te crió vale y esto no es nada ¿no? vale vamos a volver con mi con este gladiador ¿no? vamos a dar aquí un buen golpe el tajo preciso cuchillada uno de daño solo vale y me queda este que lo podemos traer hasta aquí pero no puedo si no puedo pero bueno da igual arreglo aquí a este hombre y a este también lo acercamos más y pasamos turno si pasamos turno se huye pero va a ser de bien 3 de daño están dándole a a mi personaje damos un efecto desestado gémino se desangrará si no recibe atención pero no tenemos vendas así que vamos a abrir fuego para este vale solo uno más ¿qué pasa si mato a este que está en el suelo? pues nada que lo he matado vale vale 3 de daño por ahí y con este voy a cargarme a este pero no tengo más para poder me puedo poner encima como veis pero no puedo matarlo vamos a por este otro no llega al objetivo pues hemos acabado con él resumen del combate victoria todos y lesiones estupendo y continuamos bueno este hombre bestia el triarca nos ha metido de lleno en una emboscada pirata primus déjame que lo ejecute ahora mismo seguro que ese traidor trabaja con ello parece que ha dicho nos ha metido en una emboscada pirata primo pero no tenemos de las respuestas eso creo yo también es demasiada coincidencia navegamos para unirnos a una guerra contra los piratas no resulta tan sorprendente que nos ataquen piratas durante la travesía voy a darle a esta otra otro texto en inglés como veis bueno bueno pues hay dos que sospechan el gladiador y y Cayo de que sea un traidor pero realmente no lo sabemos vamos a acercarnos a él Gémino a ver que nos dice chau chau Pues ahora me consultan a mí Cayo por lo visto ya no lo tiene tan claro Además sin pruebas no quiere ejecutarlo El gladiador bestia Este es más radical Y dice que sí Y posiblemente tenga razón Ya os lo digo yo ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué me lo preguntas? Tú eres el primus Este tipo de decisiones te corresponden ¿Por qué lo quieres muerto gladiador? Cayo, si los piratas no atacan barcos Como dice, ¿por qué iban a ser estos la excepción? Vamos a hablar con esto A ver qué dice Cayo No le falta razón en lo que dice ¿Por qué lo quieres muerto gladiador? Bueno, lo vamos a dejar con vida Muy bien, le perdonaremos la vida Pero recuerda La piedad es un lujo que no siempre nos podremos permitir Discrepo ¿Siempre está dispuesto a pagar el precio de la piedad? Quizás, pero en este caso Lo que no podemos permitirnos es perder a nuestro triarca Tenemos que llegar a Lesbos Vale, pues cogemos esta opción Y Cayo nos apoya Bueno, como habéis visto Los pretorianos bellicosos lo desaprueban Que seguramente será este El gladiador Y los otros si lo aprueban Esto es así Tomemos la decisión que tomemos Unos estarán contentos y otros no Bien, creación de personajes Clase Bueno, pues tenemos aquí Qué chulada, chicos Qué chulada Tenemos el Prínceps Armadura pesada Armadura pesada y los recios escudos De la infantería de primera línea romana Le proporcionan una probabilidad De supervivencia incomparable Consejo El Prínceps Es la clase más sencilla para jugar Subclases Defensores Se centran en la supervivencia En proteger a los aliados Vanguardia Se lanzan a la refriega Y destacan en el uso del escudo como arma Veteranos Acorralan a los enemigos Y resisten los intentos enemigos De hacerle lo mismo a ellos Bueno Ahí tenemos Varios Luego tenemos La otra clase La de Vélite Infantería ligera Siembra el caos entre las filas enemigas Con su velocidad e imprevisibilidad Asesinos Duelistas O contendientes Los asesinos tienen buena movilidad Y gran daño Contra un solo objetivo Los duelistas Luchadores evasivos Que esquivan los ataques enemigos Y los contendientes Luchadores versátiles Especializados En atravesar las líneas enemigas Sagitarios Ataque a distancia Su clase es tirador Cazador Y francotirador Nunca 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 He jugado Un juego Con un personaje tirador A no ser que fuera En el diablo Uno Dos Tres Héroes que he utilizado Amazonas Así que Aquí no voy a hacerlo tampoco No voy a coger a un tirador Como mi clase principal Triario Este si mola La tercera línea De una legión romana Puede reducir la efectividad De los enemigos Y mejorar el rendimiento De sus aliados Médicos Que curan a sus compañeros Y eliminan los estados negativos Los signiferi Controla el campo de batalla Reforzando a los aliados Y moviendo a los enemigos Y los destructores Lanzan ataques devastadores Que dañan la armadura del enemigo Este Este Su clase de destructor Me mola Este me mola Y el Princeps También Con la vanguardia Eso del escudo Como arma Pero Voy a coger el Princeps Es que está muy chulo De todas formas Seguro que tenga algún personaje Que sea triario Aunque el triario Tiene que ser brutal Con la lanza Y Y el destructor Bien Voy a coger el Princeps Y Defensor no va a ser O vanguardia o veterano El de vanguardia Menos 10 La moral de todos los enemigos Al alcance O veterano Esto Está bien Porque la moral del enemigo Para que huya O se venga abajo Va a estar siempre En menos 10 En dos hexágonos Alrededor Y esta Aplica derivado enemigo Sin capaz de actuar No es posible No es posible bloquear Esquivar Para ni resistir ataques Ponerse de pie Le costará al personaje A mitad de su movimiento Voy a coger el de la moral Me mola Quedé ahí un poco de A que mantener Vale Estoy aquí dándole Vale Ya tenemos vanguardia Y el equipo De muestra Tenemos La lórica Musculata 1 Tenemos La galea De centurión Tenemos Esta lanza Y el Scutum Pequeño Pues confirmamos Chicos El rey de la colina Acto 1 Asia menor Campamento de la legión De lúculo En la isla De lesbos Que chulada De campamento Chicos Welcome to lesbos The pearl Of the mediterranean An ugly nest Of pirates An impenetrable Fortress of pirates More like With an infinite Food supply Thanks to the Strength of their fleet We shall find a way To limit this Infinite supply Then You think like An imperator Gaius Alright people This is Lucullus' war camp The heart of our Operations in this Territory You have been Seaborn for a long Time now I suggest you Walk it off See the things You have to see And meet the people You have to meet The consul Wait in the command Don't be too late If you don't want To see him angry Bien Tenemos que hablar Con el consul Ahora mismo Pues parecemos Más un Esto ¿Cómo se llama? ¿No? Un senador De Roma Pero fijaros Que chulada Los caballos Buah Que chulo Y el campamento Con todos los personajes Que se ve No hay niebla de guerra Ni nada Se ve todo perfectamente Gráficamente Se ve super chulo Fijaros todos los escudos Ahí alineados Los carros El sonido De De los herreros Que chulo Chicos Me encanta Me encanta Y el mapa es grande Que chulada Bueno Bueno pues la misión Que tenemos que hacer Es buscar al úculo Que es el El consul Y Creo que Bueno aquí tenemos Esto de aquí Las misiones Vale Misiones principales Prueba de fuego Vale Y aquí tenemos Ir a la gestión Estas las completadas Vale La de piratas Del mediterráneo Tenemos 3000 denarios 10 esclavos 100 raciones Raciones Curioso Se usan para alimentar A tu grupo Y a tus legiones Un petoriano Consume una ración Cada 8 horas Y medicina Se usa para tratar A los petorianos Heridos Mientras viajas Si no está bien provisto La herida puede emperar Tenemos 20 Vale Que tener cuidado Con esto Y La activa Y la gestión Del grupo Parámetros De personaje En esta pantalla Se muestran Los valores Que afectan Al rendimiento De cada personaje Sus puntos De experiencia Y sus rasgos De personalidad Se gana experiencia Completando los objetivos De las misiones O erigiendo hitos En el mapa Del mundo Vale Parámetros de combate Son los parámetros De combate Del personaje Lógicamente Los conforman Todas las bonificaciones De las habilidades Y de los objetos Pasa por encima De cada parámetro Para leer una descripción Siguiente Y destrezas Y personalidad Los rasgos De personalidad Del personaje Determinan Cuáles de tus palabras O acciones Harán que se sientan Más o menos Aprobación por ti Las destrezas Otorgan bonificaciones Cuando se asignan A ciertas tareas En el campamento O al liderar La legión En batalla Vale Pues tenemos A nuestro Francis Quintilio Espartan Prínceps Aquí tenemos El nivel Le podemos cambiar El nombre incluso Y a estos A estos no Yo si me puedo Cambiar el nombre Armadura Cero Salud 16 Nuestros puntos De golpe Movimiento Fuerza de escudo Porque no tenemos Escudo realmente Daño básico Y destrezas Arte de convencer Alguien con argumentos Y relacimiento lógico Que es la que Le he asignado Quintio Aquilino Prínceps Vale Es leal Vale Tiene personalidad Edonista Le gusta la fiesta Diversión y pasarlo bien Estará en desacuerdo Con los personajes estoicos Escéptico Le gusta que cuestiones O desestimes A los dioses Estará en desacuerdo Con los personajes Supersticiosos Y honrado Valor a la apertura Y la sinceridad Estará en desacuerdo Con los personajes Arteros Vale Y destrezas Tiene constitución Y tiene dispuesto Vale Luego tenemos A síneros Personaría conciliador Humilde Y sexista No le gustará Que trates Como iguales A los dos sexos O sea Que este Como trate igual A alguna chica Pues Se mosqueará un poco Destrezas Autotratamiento Y médico Bien Y bestia Este es devoto Y bestia tabat Indiferente Claro Este lo tendría yo Más amigos Y hubiera matado Al del barco Personalidad honrado Vale Está bien Arrogante Y belicoso Vale Pues este se me puede ir pronto Como actúe yo Muy conciliador Tiene destreza Reclutador Vale Aumentará la probabilidad De obtener nuevos reclutas Cuyo nivel de habilidad Sea igual al del legado Y constitución Una constitución fuerte Reduce en un nivel La gravedad De las lesiones Que no se traten Muy bien Pues Aquí tenemos Las habilidades La parte de habilidades Es donde compras Habilidades de clase Y las asignas A la barra de acceso rápido Además puedes ver Cuántos puntos de habilidad Tienes disponibles Las habilidades pasivas Tienen un icono redondo Las activas Cuadrado Para poder usar En combate Las habilidades activas Hay que asignarlas A la barra de habilidades Vale Vale Aquí tenemos Estas de aquí Claro Estas son las equipadas Esta es pasiva Con lo cual Esta no la podemos equipar Esta La barra de tradición Una de una Pero no tenemos puntos Solo tenemos esta Estas son pasivas Que están a cero Vale Asignarios Todas las demás aceros Esta por aquí Las demás igual Igual Perfecto Inventario Aquí puedes ver Todos los objetos No equipados Que posees Vale Tenemos estas espadas Espacios de equipo Estos están a gastar Objetos a los inventarios Como en muchísimos juegos Para equiparlos Los objetos específicos Van en espacios específicos Lógicamente un anillo Pues si da un anillo Está claro También puedes hacer click En un O sea Un dedo Que quería decir También puedes Hacer click En un objeto Para asignarle automáticamente Al espacio apropiado Vale No tenemos ningún objeto En el inventario Ah Que chulo Vale Armaduras Esto es equipable Armadura Armas Tarismanes Equipo táctico Fabricación Misión Y claro No tenemos objetos En el inventario De ninguno Por último El triaje Este es el menú triaje Donde podrás Tratar a los petorianos heridos Para impedir que fallezcan En este momento No tienes petorianos heridos Y poco más Ya lo tenemos todo visto Vamos a ver si podemos guardar Que hay un archivo de guardado Pues si Guardado manual Vamos a guardar aquí Porque no podemos poner un nombre ¿No? Pues confirmamos aquí Si podemos ponerle El guardado de Sparta En 41 minutos Confirmar Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí Para el primer episodio Han sido pues como Mechivetea el juego Mechiva que son 41 minutos Así que Espero que os haya gustado El vídeo A mi el juego Me encanta Ya os lo digo A mi me encanta Espero que lo disfrutemos Porque me gustará Completarlo Aunque tengo que compaginarlo Con otros muchos Pero bueno Intentaremos sacar tiempo Para que lo disfrutéis Y no olvidéis Dejarme en la caja de comentarios Pues lo que os ha parecido Este Este juego Que promete un montonazo Y como siempre os pido Pues darle un like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros al canal Si queréis ver el juego completo Y todo el contenido Que estoy subiendo Que podéis investigar Por mi canal Os mando un saludo muy grande Que paséis buena tarde Y un saludo muy grande Para todos Hasta la próxima chicos